¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Alex Osaya en otra edición de Combates Pokémon Soul. En esta ocasión pues se me sugirió lo que es el equipo de la Liga de la Justicia, sugerido por Charlie Martínez. Este, me sugirió que use los Pokés que salen en esta imagen. Bien, como verán, pues solo puedo elegir 6, así que me dijo que usara a Lopunny que vendría siendo la Mujer Maravilla. Ampharos que vendría siendo Flash, cosa que no entiendo por qué le pusieron Flash a Ampharos, no es un Pokémon muy rápido. Quizás por lo del tipo eléctrico y porque sale el rayo en el traje de Flash. Este, Alakazam que vendría siendo Linterna Verde. Salamence que sería Superman, Superman, perdón. Y este... Y Floatzel que vendría siendo Aquaman o Semen. Y bueno, pues aquí les dejo el combate para que lo disfruten. Nuestro primer regalo, Azrael. Sacamos a Lopunny, la Mujer Maravilla. Nos sacan a Togedemaru. Y la neta yo aquí me apendejé. Clásico que casi todos los Togedemaru empiezan con eso. Barreras finosas. Y pues me atreví a hacerle sorpresa, así que jugando a la alberga. Y pues... No resultó como esperaba, así que... Vamos a hacerle punta a pie, por ser tipo acero. En caso de que tenga robustez o banda focus. Y también... Pensé que podría tener casco dentado. Nos hacen electropunzada. Y si nos bajan casi la mitad de salud. Retiramos a Lopunny, incluyendo barrera espinosa otra vez. Sacamos a Spalman Shiny, Superman. Nuestra intimidación hace efecto. Retiran a Togedemaru. Y sacan a Bytlin. Tipo... Planta Veneno. Pues patrullando. Movimiento Zeta. Para tratar de causar el mayor daño posible del tipo Tierra. Pues... El tipo no ha sido un ataque más fuerte. Pero pues... Por el tipo Planta esto se neutraliza. Se vuelve un daño normal. Nos hacen tóxico para envenenarnos. Haciendo electriptonita al Salamence. Luego otro terremoto para ya terminar con Bytlin. Si es que no cambiaba. Es decir, resultó cae Bytlin. Y el tóxico nos empieza a seguir haciendo daño. Sacan a Togedemaru otra vez. Impiciendo barrera espinosa de nuevo. Retiramos. Sacamos a Lopunny. Otra vez barrera espinosa. Y aquí otra vez. ¡Qué gay! Lo hice de nuevo. Le hacemos punta pie y otra vez nos hace daño. Típico, ¿no? Aquí otra vez punta pie. Y... ¡Uuuh! ¡Tú cerca! Bajamos su velocidad. Nos hacen de nuevo electropuntada. Y... Esta vez lo aguanto. Regresa a Lopunny. Y sale otra vez Salamence. La intimidación hace efecto. Bajando su ataque. Y otra vez. ¡Qué gay! Insisto. ¿Por qué? No entiendo cuál es el chiste de estar usando protección a cada rato. Y una vez más. Así de bien maricas. Y pues... Haciéndonos más efecto del tóxico. Envenenando lo más posible. Para tratar de aguantar a pesar de que ya prácticamente está perdido. Tiene su banda... Su banda, perdón. Su valla para resistir el ataque de tierra. Creo que si más me equivoco vaya a Cardo. Pero pues ni esto lo va a salvar esta vez. Sí, vaya a Cardo. Y cae Togedemaru. Ya perdimos más de la mitad de salud con Salamence. Sacan a Lapras. Esa debilidad por 4 de hielo, papá. Aplicamos Demolición. Y la verdad le puse Demolición porque es un... Lo conseguí de un Vagón haciendo cadenas. Nos hace un Torbellino para que ya no podamos escapar. Y como vemos este Lapras tiene arrestos. Va a estar recuperando salud. Sigue bajando nuestro hasta el... El Torbellino nos hace efecto. Nos queda 9 puntos. Quizás con ataque. Pero usó otro ataque gay. Sí, pues cae Salamence después de este turno. En sí, no me refiero tanto a que se guste el ataque. Porque pues hasta yo le he gustado. Pero este buffon es suyo y es una mamada. ¿No crees? Bueno, ahí me comentan... Ahí le escriben en los comentarios qué es lo que opinan respecto a eso. Y pues ya Alakazam. Nuestra Linterna Verde Shailu. Pues vamos a usar Mega Ching Smile. Mega Alakazam. Para copiar su habilidad con rastro. Aquí copiamos y es Caparazón para evitar golpes críticos. Hubiera sido bueno que sea absorbe agua. Pues ahí va, empieza a bajar su salud. Nos hace un Torbellino de nuevo. El Torbellino nos golpea. Y ahora sí que intuyendo el ataque protección otra vez. Recuperación. Pero esta vez no lo hizo. Ahora Canto Mortal. Pero pues a él solo le queda un poke. A mí me quedan dos. Aquí sigue recuperando salud. Y pues nuestra Alakazam va bajando. La cuenta queda en tres. Y protección. La verdad es que yo no estoy de usar tanto este movimiento. Simplemente lo uso a veces en combates dobles. Para no atacar al Pokémon aliado. Bueno aquí el Torbellino nos sigue haciendo daño. Pero en sí en individuales prácticamente no lo uso. A menos que tenga una buena estrategia planeada. A menos que se lo haga pero pues no acostumbra usar protección. Nos hace un Tóxico de nuevo. Pero pues aquí ya mero se cae este Lapras. Aunque sigue recuperando salud con restos no es tan fuerte. No es tan alto el número de pesos que se recupera. Pero pues ahorita no tiene caso ya que ambos están afectados por el Tanto Mortal. Que se está llevando a la cuenta número uno. Y protección. A pesar de que ya no tiene caso. Ahora sí que para estar chingue jode. Recuperamos la salud pero pues ya no tiene caso. Ya la cuenta en este turno baja a cero. Y ambos van a caer. Ya nos liberamos del Torbellino pero pues ya no tiene chiste. Adiós a Lakazam. Y adiós Lapras. Y pues solo quedó en pie el Opuni. Porque esa sí es cabrona y luchona. Y pues aguantó toda la chinga. Y aquí vamos con el segundo combate. Contra Suya y... Si es que así se lee. No sé si se pronuncia de la manera correcta. Nos sacan hasta harina. Y aquí contestamos con Gliscor. Que viene siendo Batman. Nuestro segundo plan. Debe ir a cor de patada tropical. Este ataque sí es neutralizado por el tipo volador de Gliscor. Pero nuestro ataque disminuye. Aplicamos Puya Nociva y ya que tenemos ese ataque. Y empieza a bajar salud. Y nuestra Toxia Esfera ya hace efecto. Porque pues este Gliscor tiene la habilidad de Antídoto. Retiramos. Sacamos Amparos. Con esperanza de paralizar con su electricidad estática. Baja nuestro ataque pero no importa porque es atacante especial. Y lo conseguimos. Mira esos hacks de mi lado. Pero no de hackeo sino de suerte. Nos hacen de nuevo patada tropical al parcero más rápido. Vuelve a bajar nuestro ataque. Y aquí le hacemos onda certera. Porque pues en sí los ataques eléctricos no son tan efectivos. Contra tarinas. En tipo planta. Pero aquí nos ayuda de nuevo. Bueno. Primero que nos está paralizada. Le hacemos onda certera de nuevo. Y nos vuelve a ayudar. Sí, sí, latinos. Que onda sí realmente certera. Nos sacan a Ribbon B. Y Shiny. Maldito ya es hembra. Yo lo tengo macho. Ribbon B usa Danza de Teo. Vamos a bostearnos a Bailando Shido. Y aquí usamos Onda Trueno para hacer que sea más lento. Y los ataques fallen. Otra vez Danza de Teo. Así bailando como un cumbión. Cosa que Garchomp no puede hacer. Le aplicamos un sabroso rayo. Y pues la suerte está de nuestro lado. Está paralizado. Otro rayo veloz. Rayo McQueen. Nos hacen bola de polen y adiós Amparos. Porque está ya a dos puntos más elevados de ataque especial. Sacamos a Floatzel Aquaman. Y bola de polen y adiós Floatzel. Pobrecito solo fue a morir. Pues solo queda Batman. Pero no puedes ganarle wey porque es Batman. No wey no no no. No es posible lo ves paralizado. No no wey no. No wey. No es posible ganarle al Batman. Listo. Aquí derrotada a Ribbon Lee. Adiós Bostero. Y por su habilidad antídoto. Empieza a recuperar salud. Es que wey. Wey. No le puedes ganar al Batman wey. No no es que sea fan de Batman. Pero es lo que me ha dado a entender. Ay no aguanta Canon. Nos aguanta la cascada. Hacemos terremoto. Rogando que caiga. Y pues si. Cayó. Cayó Tentacruel. Lo siento amigo. Pero pues. Ya has perdido. Y bien chicos. Eso ha sido todo en esta edición. Si les gustó. No olviden comentar. Darle su pulgar arriba. Para seguir haciendo este tipo de videos. Y si quieren sugerir algún equipo. Que salga nuestros videos. Pueden comentarlo en los comentarios del canal. En este video. Y también en la página de Satoshi Bizarre Adventure. Que ya le cambiaron el nombre. Ya no es Satoshi Pokémon. Y pues. También para estar pendientes de los contenidos de la página. Algunas noticias sobre Pokémon. Repartos que hacemos de vez en cuando. Sorteos de Pokémon Shinies. Legales. Obviamente. Y pues chicos. Yo me despido. Los dejo con estos bloopers. Soy Alex Oseya. Hasta luego. ¡Sorteos de Pokémon! ¡Sorteos de Pokémon! ¡Sorteos de Pokémon! ¡Sorteos de Pokémon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!